Bienvenidos a un nuevo programa de Personajes Testigos de la Historia. No olviden la cita todos los sábados a las 5 por el canal comunitario Sonson TV. Hola Juli. Hola Tati, un saludo para ti. Gracias a todos los televidentes y a todas aquellas personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales por estar ahí al tanto para conocer nuevas historias sobre nuevos personajes. En el día de hoy nos encontramos con una mujer sonsoneña extraordinaria que indudablemente ha marcado el quehacer de la historia sonsoneña. Doña Gabriela, bienvenida a Personajes. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Un gran placer estar compartiendo con ustedes, con todos los televidentes. Muchas gracias por tenerme en cuenta. Empecemos destapando. Madre mía, estoy llegando y tome. Vamos a ver qué me trajeron estos chicos por acá. Madre mía, corazón de otro. Pero esto ya es prehistoria. Sí. Bueno, esta fotografía. Qué belleza la fotografía de mis 15 abriles. Me recuerdo por el vestido. Acá estoy con mi hermanita Patricia y con mi hermano Luis Alberto. Y estamos celebrando también el cumpleaños número 3 de Patricia. 25 de julio. El 25 de julio. Sí señor, la fecha. Pues ya me olvido. Eso quedó, pero fue anotado en piedra. Sí, sí. Sí, este es el cumpleaños. ¿Qué tal esa infancia, doña Gabriel? Bueno, una infancia maravillosa, inolvidable. A ver qué les cuento. Primero que todo, pues, hasta los 8 años me creé totalmente sola. Soy una hermanita. Rodeada de todos mis queridos y adorados viejos que me querían muchísimo. Y pues, claro, tenía mis momentos de esparcimiento con mis primos, con mis familiares más pequeños. Pero lo único, pues, que sí, pues, en mi infancia fue esa soledad de no tener, pues, como un hermanito. Ya luego llegó mi hermano cuando yo tenía 8 años y, pues, fue maravillosa, una experiencia maravillosa. En la infancia, pues, a ver qué les contara, siempre tirando como a ese deseo de hacer literatura, de hacer como cosas relacionadas con el teatro. Bueno, recuerdo que por la casa, la cuadra donde vivíamos, había muchos niños. Y entonces nosotros hacíamos, es que, veladas. Las veladas era que sacábamos una mesa para la mitad de la calle y ahí cantábamos, ahí recitábamos. Nosotros cobrábamos desde que 5 centavos a cada persona que iba, a cada niño que iba. Los grandes también nos colaboraban. Y todo eso se invertía en comprar mecatico y confites para darles a los asistentes. Una infancia muy maravillosa. Recuerdo mucho a un gran compañero que ya se nos fue, que fue Rubén Darío Rendón Salazar. Él vivía en diagonal a nuestra casa. La calle era empedrada. Y recuerdo que nosotros nos manteníamos con Rubén enjabonando tablas. Y nos poníamos a rodar por todo ese empedrado, de una esquina a otra, en una tabla enjabonada. Papá siempre nos mantenía un columpio en la casa. Salíamos los domingos también a los parques, nos traía mucho al lago, al parque de la Balvanera, donde estaba aún la puente, que en este momento se encuentra en la alcaldía. Los patitos tiraban agüita por los piquitos y eran inolvidables. Mejor dicho, momentos inolvidables de la infancia. Doña Gabriela, ¿cómo era eso que obligaba a su hermano a que le cantara? Ah, sí, pero un momentico, a ver. Él cuenta su parte y yo cuento la mía. Claro. Eso es lo interesante de estas historias. Claro, porque por ahí también escuché el programa de él y me echaba el agua sucia a mí. No, a ver, mi hermano fue conejillo de indias mío y yo conejillo de indias de mi hermano. Porque entonces, claro, mi hermano, mi mamá le enseñó a recitar a mi hermano desde muy pequeño. Desde ahí, pues, como esa inclinación de él por declamar tan bonito. Y desde muy pequeño, entonces la culpa fue de él que aprendió y entonces me servía. Entonces, claro, ese era uno de los participantes en las benditas y adoradas veladas mías. Pero también hay que ver qué más luego él se descritó conmigo porque cuando ya empezó a loquear con todo lo que era electricidad, dice que a hacer cámaras de proyectores, hacía unos cortos los horribles y yo era la que ya era del bulto como ayudante. Entonces, ahí más o menos cuadramos las travesuras. ¿Verdad que esas canciones, dice que el micrófono era un cepillo de esos para peinar? Ah, sí, nosotros de todo, eso es un recuerdo muy grato, lo del cepillo. Fuera de eso, pues, nosotros desde pequeñas como mujeres nos gustaba, por ejemplo, mucho la pintura y cogíamos de este papel de seda rojo y con eso nos pintábamos los labios. Nosotros, pues, es decir, una época en que no había mucho juguete, tampoco había mucha accesibilidad a las junturas de la mamá y de las tías porque, pues, los niños no nos podíamos pintar ni nada de eso, pero nosotros no hacíamos pelo con medias de seda y nos poníamos ya dos trenzas aquí y éramos felices y un sombrero, nos poníamos los zapatos de las tías, de la mamá, aunque nos quedaba sobrando la mitad, pero maravilloso, pues, una época en que nosotros mismos nos hacíamos el ambiente, a pesar de que, como les repito, no había muchas posibilidades de tener tantas cosas como se tienen en este momento, pero lo disfrutamos sobremanera. Y la convivencia con los abuelos, nos contó que vivió un tiempo con ellos. Ah, sí. Mi abuela, una gran matrona, querida por, no, pues, por todo Sonzón, muy conocida ella porque cosía, cosía hermosísimo, modista, muy famosa, que toda la gente, por ejemplo, de la clase social alta del municipio de Sonzón iba donde ella, y ella era muy amable con todo el mundo, con los niños, con los jóvenes, con los adultos. Cuando mi abuela no estaba, se devolvía. Es que no, después volvemos cuando esté Isabelita. Entonces fue una abuela adorada, ahora que no solamente el amor y el cariño que nos dio la abuela, sino también esa cantidad de conocimiento, esa sabiduría tan grande que tenía mi abuela en todo, en lo que era la cocina, la culinaria, en los principios morales, en todo, mejor dicho. Y con mis tíos, maravillosamente. Fue una familia de nueve personas, en donde éramos tres menores, seis mayores, pero era maravillosamente maravilloso. Y convivir con mi abuela era lo mejor de lo mejor de la vida. Igual con mi mamá, claro, pero es que mi abuela tenía un tic especial. Nos contaron que la abuela aprendió muchas recetas. ¿Alguna que recuerde que hubiera sido muy especial para usted? Bueno, una que es muy maravillosa y que creo que acá en Sonzón falta, pues, como darla a conocer. A ver, mi abuela y mis bisabuelos eran del Fresno Tolima. Y ellos trajeron algunas particularidades de la cocina tolimense. Posiblemente ese plato sea tolimense y es un plato que se hace con maíz y con chicha. Ellos le decían los bollos subidos. ¿Y cómo era la receta? Recuerdo perfectamente que molían el maíz capio, lo ponían a cocinar un momentiquitico, sacaban de ella una harina, la remojaban con chicha, pero no chicha de piña, sino chicha de maíz. Y con eso hacían una masa, le echaban, en ese tiempo no utilizaban aceite, sino manteca. Y le echaban eso, manteca, la sal, y eso lo envolvían en hojas de congo, como si fueran tamales, y lo ponían a cocinar como por dos horas. Después lo sacaban y si bueno era el momento que estaba recién elaborado, más bueno era el otro día. Cogía a mi abuela, los destapaba, eso daba tajaditas y los colocaba en el maquín, debajo en la parrilla del fogón de carbón. Y algo sensacional, muy bonito, no solamente en el aspecto para presentar en un plato, sino un sabor muy agradable. Es todo hecho a base del maíz, por eso digo yo que sería muy bueno, muy conveniente, que acá en Sonzón de pronto retomaran esta maravillosa receta del maíz. Volvemos a tocar a su hermano, además en la adolescencia, ¿verdad que le tenía que cargar la vela con los novios? Ah, sí, claro, claro, no podía faltar porque pues ahora años y como vemos en la casa de los abuelos, el sofá con la suegra al centro. En la época nuestra ya nos dejaban salir un poco más a la calle con el novio y todo eso, pero siempre va con el hermanito. No faltaba pues el novio que aprovechándolo mandara a hacer algún mandadito y le diera de pronto alguna propinita para que se demorara un poquito. Mi hermano, sí, en ese sentido sí, pero con los novios que yo tuve quisieron mucho a mi hermano. La fue muy bien con todos y había veces que ponía sus quejitas y yo peleaba con él y hasta le daba mis buenos pontocones. Pero a medida que fuimos creciendo, nos fuimos compenetrando y ya pues ya mi hermano se hacía el de la orega muchas, muchas veces. El colegio, en la Kennedy, ¿dónde inicias los primeros pasitos? Bueno, en la Kennedy, con unos profesores que ave María no quisiera recordar esos momentos fatídicos porque claro, yo me crié sola en la casa. Como no tenía amiguitos, sí tenía pues amiguitos, pero no hermanos. Entonces claro, cuando me entraron a la escuela, madre mía, eso fue como sacar un pajarito de la jaula y fui indisciplinada toda la bendita vida, inclusive en la universidad. En la universidad también fui muy indisciplinada. Entonces claro, castigo viene, castigo va. Las profesoras supremamente muy bravas, horribles, nos daban unos castigos espantosos. Yo nunca pude izar la bandera, me soñaba izar la bandera. Siempre sacaba cinco en todo, dos con cinco en disciplina. Nos colocaba, de castigo, las manos arriba, con diapiedra en la mano, por media hora, iba ya que uno doblara las corvas, llegaba la profesora con la ruler, con la regla de madera y pin, le pegaba a uno de las piernas y tenía uno que ponerse como un santo y así media hora. Muchas veces nos dejaban sin recreo, otras veces nos dejaban antes de salir al almuerzo, nos dejaban castigadas, pero más sin embargo, nunca pudieron conmigo, nunca me domaron y nunca he sido capaz de domar mi indisciplina, ya hoy por hoy en un cierto sentido. Pero ahora a tiempo, sí, maravilloso, nos tocaron baños, por ejemplo, muy arcaicos, que eran unas, así como unas zanjas. Nos tocaba hacer el aseo a nosotros, lavar piso, sí con un soco encabado, pero nos tocaba lavar piso en madera, hacer el aseo de la escuela. Pero también muchos recuerdos muy gratos, los paseos, también los reconocimientos cuando uno se los merecía. Profesoras también que entregaban su alma y su vida por los alumnos y se sentía esa compenetración con el alumno, esa entrega de las profesoras por los alumnos. Y compañeros inolvidables, todavía me encuentro con uno que otro compañero de la primaria. ¿Más? Más. Ay, Dios mío, qué es esa dicha. No, 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 qué es eso. Qué bueno. Ah, jajá. Mis obras. Mis obras. ¿Verdad que la mamá tiene mucho que ver ahí en toda esa pasión por la lectura y la escritura? Bueno, acá tenemos una obra, acá tenemos otra. Sí, mi familia, cabe confesarlo, pues, fueron personas que no demasiado estudiadas, pero fueron autodidactas como mi tío. Mi mamá estudió hasta quinto de primaria, pero sabía mucho. Ella nos enseñó desde muy pequeños, desde antes de entrar a la escuela, a todos a leer, a escribir, a sumar, a restar y a multiplicar. No nos enseñaba a dividir, que porque de pronto nos enseñaban con otro método diferente en la escuela y que de pronto nos podíamos, pues, como perjudicar con ello. Y entre las cosas que mamá nos enseñó mucho fue la lectura, leía maravilloso, era entretenido. Cualquier tema leído por mi mamá, uy, a uno se le iban las luces y uno se compenetraba con el tema. Y mi mamá nos enseñó, sobre todo, pues, yo le copié mucho de eso, a hacer trovas. En la escuela, por ejemplo, siempre me llamaban a mí para que ser a las trovas del árbol, del día del árbol, del día de la madre, del día del padre, bueno, de todas las fechas era yo la trovadora. Mi mamá nos enseñó a leer y algo que yo recuerdo mucho es que yo le decía, después de que aprendí, mamá, léame, mamá, léame, mijita, y entonces, ¿para qué le enseñé? Entonces decía mi mamá, no, lea usted, lea usted. Y yo recuerdo que yo le contestaba, mamá, es que a mí no se me oye, a mí no se me oye. Era porque a ella se le oía muy bien. Y sí, ella fue la que fomentó mucho en mí el amor a la trova, más luego a la poesía. Escribí muchos poemas, pero no, yo los he ido abotando, pues, es decir, de eso no tengo, pues, como el recuerdo y un sufrir. En 1981 me presenté a un concurso que hubo aquí en poesía de poesía en una semana de la juventud y ocupé el primer puesto en la categoría mayores, inclusive creo que acá en este compendio está que se llama filosofía de la amistad. Yo he tratado de escribir mucho, ya que hay una antología que también, pues, yo me presenté a un concurso en el año 2001, concurso del premio de poesía inédita Rómulo Carvajal y también ocupé el primer puesto en mayores. Entonces, a ver, mi poesía, a partir de ese momento, y la que estoy escribiendo en este momento, parte de la realidad. Son temas nacidos de la realidad. Es una especie de poesía que no es como tan lírica, como tan por allá sublimizada, sino que es muy aterrizada a los problemas. En este momento estoy creando algo que se llama la antología de la paz y habla sobre todos los conflictos de la lucha armada y del conflicto armado en el municipio de Sansón partiendo de algunas entrevistas que le realicé a algunas víctimas. Yo trasladé ese contenido de esas entrevistas, de todo lo que ellos me confiaron, yo les pedí claro permiso y no tienen nombres, se comprende que no. Pero sí, las tribulaciones de ellos están muy reflejadas en la última antología que estoy escribiendo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Aquí tenemos una de las poesías también arrancadas de la vida real, que se llama El ruego del no nacido. Dice, María y Juan se desean con ardorosa pasión, uniendo solo sus cuerpos, manos y su corazón. Besos, palabras, caricias y sexo sin restricción. Noches de entregas sutiles, enfermos de seducción. María y Juan se despiden, aquí su historia acabó. Pasados algunos meses, María se percató que entre su vientre llevaba el fruto de su pasión. No puede ser, se decía, tener un hijo. ¡Qué horror! Mi vientre, senos, mi línea, estrías, dolores. Señor, dormía María y en sueños el feto quedo le habló. Mamá, mamá, mamacita, siento por ti tanto amor. Quiero llenar tus días de vida, dormir en tus brazos, sentir tu carita, jugar con tu pelo, reír de alegría, decirte, mamita, que eres mi dicha. Dime si me quieres como yo te amo, dime si me adoras porque te idolatro. Ya me siento tuyo entre tu regazo, más. No llores, madre, me duele tu llanto. No quiero, mocoso, no quiero escucharte. Si dejo que nazcas, no podré casarme. Serás un intruso, un hijo de nadie. Si naces mi vida, se vuelve un desastre. No ruegues, no implores, de nada te sirve. Eres un pedazo de carne insensible. Antes que tenerte, prefiero morirme. El sueño termina, queda solo el silencio. María segura viaja a su destino. Busca con afán abortar el niño, porque solo piensa destruir el nido de aquella criatura que del cielo vino. Y días más tarde, en aguas de un baño, luchando en silencio, silencio al gemir, navega sin vida el feto de un niño, un niño que no pudo nacer ni vivir. Pues ahí lo recorté un poquito por la cuestión del tiempo. No, y ahí también le deja como ese cinta ahora a la gente para que busque el libro y la termine de leer y lea más poesías suyas. Y también, pues acá, hay también varias poesías de otros compañeros que no alcanzaron el primer puesto, pero que también estuvieron presentes en esta convocatoria. María Gabriela, ¿por qué archivística? ¿Por qué la Universidad de Antioquia? ¿Por qué seguir estudiando? Bueno, ¿cuál contestará primero? Bueno, entonces, a ver, ¿por qué seguir estudiando? Yo no sé por qué desde muy pequeña, yo creo que desde que estaba en la primaria, siempre soñé con la universidad, a pesar de que no había Universidad Canzon, pero uno escuchaba a través de las noticias, porque pues a mi edad con estas caderas todavía no había televisión, no las podíamos ver. Pero sí, escuchábamos muchas noticias sobre la universidad y siempre soñé con entrar a la universidad. Cabe lamentar lo que, pues, nuestra situación económica y la gran distancia que nos separaba, y digo distancia que nos separaba de Medellín, porque pues carretera destapada y todo, era una cosa muy difícil, pues uno estar viajando a Medellín, entonces no pude entrar a la universidad. Terminó el bachillerato, no pude entrar a la universidad. Y cuando ya vino la universidad, todo el mundo dice que entonces que Gabriela se le va a medir toda la vida pensando en eso y entonces ahora que, yo decía bendito sea mi Dios, y allá me sacan con cajas destampadas cuando llegue a presentar el examen de admisión. Bueno, más sin embargo, la gente me animó muchísimo, sobre todo José Fernando, me presenté al examen de admisión, lo pasé y dije, pues, si Dios me llegó a dejar a sacar, entonces, bueno, sería porque entonces sí me conviene, y entonces continué. ¿Archivística por qué? Archivística, inicialmente, un gran accidente. Les digo sinceramente, nos preguntábamos con qué se come eso. Sí, nosotros pues nunca habíamos oído escuchar hablar de qué era archivística. ¿Por qué? Porque nosotros nos presentamos a ver, Fernando se presentó a Educación Física, me parece, y yo me presenté a Matemática. Yo quería hacer la licenciatura en Matemática y a pesar de que se presentó la opción, no se presentaron el número suficiente, entonces teníamos como segunda opción archivística. Lo mismo que Fernando, tampoco se presentaron casi estudiantes para la licenciatura en Educación Física, y entonces, bueno, por no dejar de entrar a la universidad, entonces nos centramos a archivística, sin saber pues a qué era que nos íbamos a enfrentar. La gente nos decía, Javier María, pero ¿cómo se les ocurre ustedes entrar a estudiar archivística? Una cosa como debe ser de horrible, uno por allá metido en un archivo, con puros papeles viejos, libros viejos, ratones, cucarachas, etcétera, etcétera, muebles viejos, no, ustedes qué es lo que están pensando, y casi que nos volvemos atrás. Pero da la fortuna, alabanzas al señor, de que no nos dejamos como lavar mucho el cerebro, entramos a archivística y fue otra cosa, es decir, un panorama de 359 grados de diferencia con lo que nosotros pensábamos y lo que la gente nos estaba infundiendo. De ahí la decisión de entrar a archivística. Maravilloso, es decir, yo a todo el mundo le diría, qué bueno que estudiaran archivística, porque es algo que necesitamos conocer y aprender desde la casa. En programas de sensibilización, por ejemplo, yo le digo a la gente, bueno, vamos a imaginarnos allá el escaparate de la abuelita, escaparate por allá con una cajita y un montón de papelitos y cuadernitos y no me vayan a botar esto y que vean esto u otro. ¿Por qué? Porque todo forma parte de todos los archivos, todo documento forma parte de nuestra vida desde que nacemos hasta que nos morimos y después de muertos porque hay que seguir pagando el osario y entonces le van a entregar a uno el recibo del pago del osario. Entonces, todo gira alrededor de un documento, por lo tanto, pues, en este momento sí comprendo y veo la gran importancia de la archivística. Más. Más regalos. Ah, bueno, pero perdón, antes quisiera también hacer un pequeño reconocimiento de este libro que es, señores, este pedazo de tierra es mío, un proyecto que realizamos con muchísima gente de acá del municipio de Sonzón, con el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, con IVA Telefonía Móvil y acá, pues, participamos mucho, yo soy coautora en este libro y fui la directora general del proyecto, un proyecto de 80 millones de pesos que nos dio grandes satisfacciones para la parte cultural y documental del municipio. Vamos a ver qué más tenemos aquí, a ver. Ah, Antioqueña de Oro, 2019, sueño realizado. ¿A qué se debe ese reconocimiento? Ay, 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 ese reconocimiento, de según dicen las malas, digo las buenas lenguas. Pues es un reconocimiento a sueños realizados, ese fue como el eslogan en que se basó la convocatoria de la Gobernación de Antioquia y la Secretaría de Mujeres de Antioquia de sueños realizados. Los sueños realizados fueron entrar a la universidad, aún a pesar, pues, de la edad que tenía y volver a revertir en el municipio de Sonzón los conocimientos adquiridos en la universidad, porque, pues, yo veía que era muy pertinente el objetivo que tenía regionalización de la Universidad de Antioquia de traer los programas a Sonzón, pero con el fin de que no hubiera escape de cerebros a otros lugares del país o del exterior, sino que nosotros, con nuestro conocimiento, lo entregáramos a la región. Entonces, ese fue otro sueño, puesto que en este momento, en la actualidad, hemos organizado 14 archivos, tanto del nivel personal como público y privado. Hemos contribuido muchísimo a la recuperación de la memoria histórica del municipio y de la región y eso, pues, ha hecho realidad el sueño también de la Universidad de Antioquia. El sueño de continuar soñando, como nos decían en la Gobernación de Antioquia y la Secretaría de Mujeres de Antioquia, hay que seguir soñando y continuamos soñando todavía. Lo he dicho y es un SOS y es un mensaje que a todas las personas que me escuchan lo sigo enviando. Es la creación del archivo histórico del municipio de Sonzón, donde podamos tener todos estos archivos que hemos organizado, el centro de documentación de Beninoa Gutiérrez y todo eso en un solo sitio y que podamos atraer la gente de otras partes a que vengan a consultar, a mirar, a conocer nuestro tesoro documental. Entonces, a raíz de eso, y me imagino también a lo que he escrito y a mis 10 años larguitos de entrega a mi labor archivística y recuperación de la memoria histórica para las futuras generaciones, yo creo que por eso fue que me regalaron este galardón, algo que tengo que agradecer muchísimo y cada vez después del momento también para hacerlo es agradecer a la mesa de mujeres del municipio de Sonzón, a la Dirección Técnica de Cultura, al municipio de Sonzón y a tantas personas, porque también tengo que reconocerlo que este no ha sido un trabajo mío únicamente, considero que todo, todo ha de ser un trabajo en equipo, todos tenemos que trabajar en equipo, uno no es una isla, uno no es algo que a toda hora soy yo la que brillo, no, siempre, cada trabajo, cada logro, primero que todo un logro que debo agradecerle mucho a Dios como artífice de la cultura y de toda arte, sino también a todos mis compañeros de trabajo, a mi familia que también me ha apoyado sobremanera, entonces pues yo creo que ese premio no es solamente para mí, sino también para todas las personas que a mi alrededor han estado luchando conmigo. Porque el gusto por investigar y que también le gustan mucho las manualidades, ¿cómo es eso? Ah sí, investigar, bueno, la historia a mí nunca me gustó, ni me gustó cuando era una historia por allá de la Conchinchina, uno no alcanza a conocer el municipio de uno, el lugar donde uno nació y ya le están enseñando Europa, África, Asia, Oceania y los demás continentes, entonces a mí la historia en ese sentido no me gustó, pero cuando empecé a mirar que como pueblo bicentenario de Sonzón tiene tantísimo, tantísimo, a ver, documental y tiene tanto que contar, tanto que descubrirle, tanto que transmitirle al presente, a las futuras generaciones, dije yo no, esto es una verdadera dicha, uno tiene todas estas fuentes, tengo la capacidad de hacerlo, soy archivista, más no investigadora, más no historiadora, pero nosotros como archivistas también nos han inculcado y enseñado que somos un apoyo muy grande para los investigadores y los estudiadores. Y las manualidades porque considero que son medios para relajarse, en este momento pues he tenido que dejar un poco las manualidades porque pues uno entregándose al estudio, entonces me queda muy difícil hacer todo lo que tengo que hacer en la casa, trabajar y también estudiar, pero yo no espero pues no terminar de estudiar, para seguir con las manualidades, me gusta mucho el tejido de punto de cruz, me gusta mucho hacer adornitos para la casa, en fin, y es un gran relax. Julia, además de eso, es una tesa en el ajedrez. Ah, el ajedrez, sí. Pero aparte de que este es en el ajedrez, nos contaba ahorita que utilizo un conejillo de indias para aprender a jugar ajedrez, ¿cómo fue? Ah, sí, pero esos muchachos ya los tengo que coger uno. Sí, claro, no. A ver, el ajedrez lo aprendí de una persona que me enseñó muchísimo, me transmitió muchísimo el ajedrez. Cabe lamentarlo que esa persona pues estuvo por mucho tiempo también recluido en un centro de rehabilitación y recuerdo patente que me acabó de enseñar, de instruir y jugábamos partidas de ajedrez por carta. Era maravilloso, las cartas eran los jueves y los martes y jueves. Y entonces un día yo le mandaba la jugada, él me devolvía la jugada de él en la otra carta y así jugamos varias partidas de ajedrez por carta. Entonces, claro, yo tenía que tener a alguien pues que me sucumbiera en el asunto y claro, ¿a quién le estaba mano? ¿Al pobre de mi hermano? Sí, sí, claro, mi hermano no fue. Y no, pero entonces no debe lamentarlo porque mi hermano también aprendió a jugar ajedrez. Hace tiempos que no juego ajedrez, más sin embargo, de pronto con los niños porque mi nietecito menor es muy inclinado y he estado jugando algunas partidas de ajedrez con él últimamente. Sí, al niño le gusta mucho y para mí es muy grato poderle transmitir a él también el ajedrez. Eso está pesado. Madre mía, por Dios, no, 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 pero no es un carro, no. Una moto de miniatura, ¿no? ¿Qué será? A ver, ¿qué es todo esto? ¡Ay! El álbum familiar de la familia Botero Vélez. En la hojita, ¿será que se perdió? Se perdió, no, vea la mezcla. En esta hojita. A ver, ¿qué es lo que me muestran aquí en toda esta hoja? Ah, claro, pues, a ver, ¿qué será lo que quiero mostrar acá? Los paseos. ¿Y este personaje de aquí abajo, quién es? Este, ¿qué será este hombre? O le puede que de pronto sea mi querido esposo. ¿Y las del lado? Botelito, porque si uno dice, vea, se murió José Antonio Botero Vélez, nadie va a la entier. Pero además que si dice uno que Botelito, aquí tenemos a Botelito. Sí, este es mi compañero, inseparable, 43 años, ya casi nos jubila, 43 años de matrimonio, el cartero, el cartista. Y acá, pues, estamos en varias cosas. Por acá estamos en un paseo. Por acá, siempre uno de mis COVIDs predilectos fue disfasar a Fernando cuando estaba pequeño, cada año él estrenaba con todos los juguetes, pues, todos los, de lo que él se antojara, de eso le, le, lo disfrazábamos. Bueno, acá, pues, cabe también, en este, tengo otro álbum, pero no lo tengo en este momento acá en la casa y es un álbum donde muestra todas las experiencias que tuve en la Defensa Civil y en la Cruz Roja, en la Defensa Civil por allá, en ascenso, recuerdo patente, una anécdota famosa, pues, porque me gozaron, y yo era muy buena para cruzar ríos, por cruzar de lanceros, por cuerdas y para subir, ascender, me fascinaba. Pero para bajar, una vez me tocó ponerme a llorar de arriba en una piedra y subir mis compañeros a bajarme, y yo llorando como niño chiquito. También estuve en la Cruz Roja, maravillosa, ya aprendí muchísimas cosas, tomé los auxilios, aprendí a poner inyecciones, aunque me daba mucho miedo colocarla. Bueno, eso fue pues en mi juventud, maravilloso, y acá estamos en paseos, como les digo, paseos con olla, que no podían faltar al borde del río. Sí. Doña Gabriela, ¿y cómo ha sido el apoyo que usted ha recibido por parte de su esposo y de su hijo en todos estos procesos que usted ha llevado a cabo, en todos estos sueños que ha cumplido? Ah, no, 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 pues es que es decir, después de Dios, mi Santísima Trinidad y mi Virgencita, que son pues mi equipo, yo le juego pillo ya a la universidad cada rato, porque en la universidad dice que trabajos individuales, pero yo tengo mi equipo clandestino, que son ellos y son los que pues me colaboran en todo, mi Santísima Trinidad y mi Virgencita, es mi equipo que me colabora en todo sentido. Más luego de ellos es mi familia. Ha sido un apoyo incondicional. Hablemos de José Antonio, José Antonio, él es, Toño, hay que hacer un mandado, Toño, vea, se me dañó tal cosa, vea, 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 vaya donde Fernando, mi hijo, él está incondicionado. Les cuento una anécdota, Toño, no me vaya a pegar cuando termine el programa, era más bien perezosito para ayudarme en los quehaceres. Después de que entré, por ejemplo, esta vez a la universidad, él es el que me arregla la cocina del almuerzo. No, mi hija, tranquila, ya arreglo la cocina, póngase usted a estudiar. Es la persona más comprensiva, es el que me ayuda, un apoyo económico, psicológico, moral, en todo sentido. Es mi mano derecha, es mi compañero, mi apoyo, mi bastón. Y hablar de José Fernando, pues ese sí, es un punto pues relevante para mí, porque Fernando representa para mí el hijo, el compañero, el estudiante, el confidente. Mejor dicho, Fernando ocupa todos los planos de mi vida. Lo mismo que mis cuñados, que mis hermanos, lo mismo que sí, toda la familia. ¿Mira Gabriela, por qué, qué era Sonzón? Bueno, les voy a contestar con algo. No recuerdo si fue en el año 2000, Fernando y yo escribimos un cuento, que se llama Un pueblo caído del cielo. Ese cuento ocupó el primer puesto en un concurso de cuento costumbrista en el municipio de Sonzón. Fernando lo presentó y listo, ocupamos el primer puesto. Con ello yo les doy la respuesta. Sonzón es un pedacito de paraíso que nos trajimos del paraíso de Dios. Lo amo por todo, porque es mi tierra chica, es mi cuna, donde nací, donde nacieron muy buena parte de mis antepasados. Lo amo por todo lo que me ha dado. Me ha dado una cuna, una familia, me ha dado un pasado, un presente, un futuro. Lo amo por la paz que se vive en él, la paz que reina, por sus paisajes, por sus gentes, por todo. Doña Gabriela, muchas gracias por hacer parte de personajes y además por entregarle mucha parte de su vida a las labores tanto históricas, culturales y sociales. Bueno, a ustedes, muchísimas gracias por haberme tenido en cuenta y pedirle muchísimo a Dios que ojalá me diera muchísimos más años de vida para poder entregarle mucho más al municipio. El municipio me lo ha dado todo. yo debo devolverle al municipio. Eso es todo y mucho más. Muchas gracias. 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 Gracias.